I already know my sister Stan Lee falleció el pasado 12 de noviembre dejando un legado inmortal de superhéroes que pasarán a la historia marcando generaciones con las historias de cada personaje, si no fue por cómics fue por series pero el formato que ha conquistado al mundo es en pantalla grande, con el universo cinematográfico de Marvel. De acuerdo con Hipertextual, la película animada de Sony Pictures, Spider-Man, un nuevo universo, fue la cinta que muchos fans esperaban principalmente por el cameo de Stan Lee, pues es el filme más cercano a la muerte del padre de los superhéroes y la curiosidad por ver cómo queda inmortalizada la memoria de Stan Lee en uno de sus creaciones favoritas era una curiosidad exquisita. La escena no decepcionó a nadie, sin embargo, la productora tenía otros planes para el cameo. Rodney Rothman, director de la cinta, reveló a la revista IndieWire que ese momento iba a ser un tanto diferente. S-P-O-I-L-E-R-S A continuación, si ya viste el filme seguramente recordarás esa escena. Miles Morales acude a una tienda de disfraces donde Stan Lee es el vendedor encargado. El adolescente quería comprar el traje de Spider-Man, pero tenía dudas sobre su capacidad para convertirse en el reemplazo de Peter Parker. Ante la incertidumbre, pregunta si puede devolverlo si no le queda. Lee le responde con unas palabras muy positivas, siempre queda, tarde o temprano, aunque se refería al traje, la frase pretendía motivar al joven para seguir su camino. Rothman asegura que la idea original incluía palabras más pesimistas, nunca se ajusta. Su objetivo era reflejar el humor tan característico del editor de cómics. No obstante, al final eligieron, las palabras que tenían más significado, para Lee. Muchos ya lo consideran como una de sus mejores apariciones, lo grabamos hace un año y no pasó mucho tiempo después de que su esposa falleció. Teníamos versiones que se esforzaban por ser más divertidas y un poco más difíciles, concluyó el director. El cameo original no habría cambiado el transcurso de la narrativa, pues son varios los personajes que se encargan de motivar a un adolescente confundido. Tomaron la mejor decisión y el cameo animado se convirtió en un mensaje positivo para toda la audiencia. Stan Lee también se distinguió por su actitud optimista, siempre intentando que sus mensajes transmitieran alegría a los miles de fans que siguieron su trabajo durante tantos años. Punto. Será interesante ver sus apariciones especiales en Capitana Marvel y Avengers. Endgame.viaje y phy.